bueno mi gente avance capítulo 18 desafíos de voz 2 el ganador de esta prueba omega y bueno pues de parte omega sentenciaron a porto y al letizano al letiziano hay en sus estrategias bueno pues por porto bien porque pues es débil y por letiziano pues bueno si también está un poco mal hay una un duelo que se libró ahí con beta que está pues siempre está ahí en el pulmón en las pruebas y bueno ya ahí con el avance podemos ver que bueno pues es en el voz arco iris por las alturas ya sabemos cómo es este voz desafío de sentencia y servicios bueno ahí en el avance podemos ver a gama no que puede ser el ganador que lo vemos ahí en la pantalla esto cuando sale luego siempre que ganan y se ven relajados no sean tranquilos y diría que fue el ganador en esta prueba por otro lado pues vemos al falla más caídos más caris bajos y pues porto no que hay aquí en esta plan realidad muy bien y con el chaleco pues peor y por otro lado pues beta no creo porque pues también sea un poco hay de de roces ahí como también son un poco tenso no en especial dan y que al último dice conmigo pues no se meta yo creo que ella está hablando un poco con carvalho porque puede ser carvalho está caris bajo ahí como con su mano ahí en la cara entonces creo que tuvieron un roce no y bueno mi gente de menos comentarios en la pestaña comunidad quien cree que van a ganar y bueno nos vemos en la próxima gracias y no olviden suscribirse